de Hidalgo, de Cuejutla para usted para que siga bailando Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, venime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no se está en cometa Colegiala, venime que sí Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala De mi amor Tu sonríes sin pensar que Al mirarte solo porque Estoy sufriendo Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no se está en cometa Colegiala, venime que sí Música Oiga nada más, que bonito el ritmo